Quiero hacer de mi vida la diferencia, señor Quiero cantar alegre predicando en mi canción Y que con mis canciones puedas entrar en los corazones Para que todos mis días en ti puedan ser mejores Porque la vida se vive sin cerveza y sin licores Se acabaron las parrandas y también los desamores Hoy por eso yo te invito, vamos a seguir a Cristo Música Cuando el espíritu alegre le da por beber alcohol Busca curar las heridas que trae en el corazón No pierdas más el tiempo probando esas ilusiones Date una ilustradita escuchando mis canciones Porque la vida se vive sin cerveza y sin licores Se acabaron las parrandas y también los desamores Hoy por eso yo te invito, vamos a seguir a Cristo Música 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 Música